Música Rayos de sol sobre la oquina, calla y espalda nuestro brazo Flor de achira, pérgume que anima, los verdes campos de mi hirón Flor de achira, pérgume que anima, los verdes campos de mi hirón Mi hirón de quita, cochira y fío, la vez de alivar, dulce tesoro Extraño tus ojos, extraño tu amor, tu boquita roja, potrecita Dios Extraño tus ojos, extraño tu amor, tu boquita roja, potrecita Dios Calor de hojera, calor de verano, tu tesoro muchacha, inmenso tesoro Hoy para mí, lo mejor deseado, que tu boquita roja, potrecita Dios No hay para mí, lo mejor deseado, que tu boquita roja, potrecita Dios Blanca tu alma, blanca tu alma, y tu místico sol Vierta y sensible, nadie es igual Flor de achira, blanco al vidor, los ríos que cantan en mi hirón Flor de achira, blanco al vidor, los ríos que cantan en mi hirón Y para ti mi canto, con mucho amor, nunca te olvidaré Te quiero, quiero, te quita de mi alma Calor de hojera, calor de verano, tus besos muchacha, inmenso tesoro Hoy para mí, lo mejor deseado, que tu boquita roja, potrecita Dios No hay para mí, lo mejor deseado, que tu boquita roja, potrecita Dios Blanca tu alma, y tu místico sol Vierta y sensible, nadie es igual Flor de achira, blanco al vidor, los ríos que cantan en mi hirón Flor de achira, blanco al vidor, los ríos que cantan en mi hirón Flor de achira, blanco al vidor, los ríos que cantan en mi hirón Flor de achira, blanco al vidor, los ríos que cantan en mi hirón Flor de achira, blanco al vidor, los ríos que cantan en mi hirón Flor de achira, blanco al vidor, los ríos que cantan en mi hirón Flor de achira, blanco al vidor, los ríos que cantan en mi hirón CC por Antarctica Films Argentina